Mucho de cojones, cojones Rompiendo todos los esquemas me encuentro Tú eres simple fake, todo es aparento Vas a ver como al progreso le entro I love you, wey, flotando en el viento Siempre ando ok, siempre contento Todos estos raperos que tomen asiento Ya llega Vistinho, ya es mi momento Mucho lo esperé y ahora es mi momento Siempre yo rapeo con mucho flow y con talento La saliva va, se me está secando Culpa las a ti, va, va, que me estoy quemando Yo sigo pa'lante, siempre paso firme Como un elefante, ya tengo que ir